Bueno y sigamos con más planes en Bogotá, ¿por qué no paran? Mañana habrá un concierto gratuito en el Museo de Arte Moderno y qué mejor que con la Orquesta Filarmónica Juvenil. Este domingo se realizará el primer MAMBO Filarmónico del Año, un espacio donde confluye la música moderna y las artes plásticas y qué mejor que bajo el liderazgo de la Orquesta Filarmónica Juvenil. Mucha de esta música tiene disonancias, tiene sonidos extraños, hace alusión precisamente a la vida contemporánea que vivimos todos los ciudadanos. Y es que es una oportunidad para que los asistentes puedan ver y escuchar a la vez un espectáculo que evoca la modernidad. Todos los sonidos inesperados, en algún caso, un ritmo o en otro caso, el sonido de una olla y cosas así, es música realmente muy interesante. Recuerde que el MAMBO Filarmónico tiene entrada gratuita. El evento se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Realmente van a salir muy contentos y no sabemos si va a ser solo o no va a ser solo en la ciudad, pero que van a salir felices y van a salir felices.